Esto viene a reemplazar el sinestrado taller de mueblería, dijo el director regional de Gendarmería, comandante Carlos Cortés. Por el momento se encuentra en marcha blanca para ser inaugurado a mediados de diciembre. Consideramos que, después de varios debates, análisis, consideramos que había que reinventarse y consideramos que el vibro comprimido era un área bastante buena, ventajosa, no estaba muy posicionada. Pero sí, afortunadamente tuvimos las asesorías, tuvimos el recurso para comprar la maquinaria. Hoy día ya podemos decir que tenemos un taller bastante equipado, implementado, estamos en una marcha blanca. Esperan que una vez que tengan el producto puedan acceder al mercado y contar con una buena demanda. De esta manera, innovar con un nuevo producto. En este momento, en el recinto penitenciario cuentan con talleres de reciclado de aluminio, de desabolladura y pintura, mecánica, vibro comprimido y la panadería. Además, tienen un convenio con CONAF, donde los internos aprenden labores de reforestación. Señaló el director regional de Gendarmería que el fin último es que la interna tenga herramientas y puede desempeñarse en algún trabajo cuando salga el libertad. Gracias. 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 Gracias.